Continuamos con más información. El electrocardiograma es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Muestra si este está latiendo con la fuerza e intensidad normal. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Familab. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El electrocardiograma se usa para encontrar y vigilar varias enfermedades del corazón, por ejemplo, latidos cardíacos irregulares y obstrucción de arterias. El análisis de electrocardiograma es un estudio que se realiza para mirar la función cardíaca a través del análisis de la actividad eléctrica mediante un equipo como este que se le conecta al paciente que tiene generalmente 10 derivaciones, 6 son electrodos que van en el área del pecho descubiertos del paciente y los otros 4 electrodos van en las extremidades del paciente. ¿En qué ocasiones se les manda este estudio a las personas? Generalmente cuando una persona tiene dolor precordial, o sea dolor en el pecho, cuando una persona tiene antecedente de marcapasos, cuando una persona tiene antecedente de enfermedad cardíaca o entre otras situaciones. O también si la persona se lo quiere revisar de control para saber cómo se encuentra, tampoco hay ninguna contraindicación. El electrocardiograma también se usa para cuando se ha tenido un ataque al corazón, se tiene antecedentes familiares de enfermedad del corazón, se tiene programada una cirugía y o se está tomando medicinas para una enfermedad cardíaca. Este análisis no requiere pues como ninguna preparación específica, solamente que la persona no tenga elementos metálicos para que no vaya a interferir con el estudio. Este análisis sirve para detectar presencia de alguna alteración cardíaca, como evento isquémico, como por ejemplo si la persona presentó algún infarto reciente o antiguo, si hay algún cambio en algún ventrículo del corazón también le puede presenciar. Puede indicar pues varios factores que pueden presentar alguna alteración cardíaca y a partir de este estudio se debe de empezar a tratar al paciente. Y es un análisis muy importante también en las personas que no son hipertensas o que tienen alguna enfermedad de base. Los riesgos de un electrocardiograma son mínimos. Se puede sentir una molestia o irritación leve en la piel después de que se retiran los electrodos. No hay ningún riesgo de descarga eléctrica. El electrocardiograma no envía ninguna electricidad al cuerpo.